Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron Todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron O batal a las Mercedes, o chumes la calidad Santa Bárbara, Chancó y la iglesia de Maya Pa' empezar la ceremonia vamos a hacer caridad A Chepatí, a Chepatí, pa' todos los que están aquí La casa está restreta, ya no sabe más Y todos se preguntan qué dirá el lenguaje Él abre los caminos, esa es la verdad Vamos a darle un poco a ver qué nos da La gente sabe, la gente viene Todos siempre piden lo que les conviene Voy a pedir lo bueno para mi mamá Y para mi familia la tranquilidad En todo el mundo, en esta tierra Se ponte siempre bien, que se acabe la guerra Hay gente que te dice que no cree en nada Y por otra cosa te hace por la madrugada No te digas, venga, no te digas, ven, pide pa' ti Te sientan bien, en el ámbrica vinieron, entre nosotros quedaron Por eso piden a tu santo, piden a tu santo otra vez Voy a pedir pa' ti, lo mismo que tú pa' mi Si yo sé que nos queremos, ¿cómo no lo voy a hacer así? Voy a pedir pa' ti, lo mismo que tú pa' mi De corazón lo siento, yo pediré para ti, lo mejor, lo mejor Voy a pedir pa' ti, lo mismo que tú pa' mi Y te repito que yo, yo, yo pediré Lo mismo que tú pa' mi Y para darte mi vida, por siempre en ti yo encontraré Lo mismo que tú pa' mi Lo mismo, lo mismo Lo mismo, lo mismo Junio Y te repito que yo quiero es pobre Y te repito que yo quiero es pobre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Directamente desde Guadal Luna de Benzazopo ¿Cuánto quieres vivir? Agüita ¿Cuánto quieres vivir? ¡Tenemos, hijo! ¿Cuánto quieres vivir? ¿Cuánto quieres vivir? ¿Cuánto quieres vivir? Así tranquilidad le pida a Bátalá ¿Cuánto quieres vivir? Mi saludo bien exceso con arayete a gozar ¿Cuánto quieres vivir? Ya sabe, guaje, ya sabe, guaje ¿Cuánto quieres vivir? Gracias por ver el video.